Cuando el estudiante entra en el aula convencional, marcada por el paradigma de los contenidos, ya puede prever qué va a aprender, cuándo, cómo e incluso cómo se le va a evaluar. Utilizamos estos grandes marcos para entender nuestra realidad escolar y para poder intervenir en ella. En este marco del paradigma de los contenidos, el docente en realidad está en el centro del proceso, determina cómo va a transcurrir todo a su alrededor. El libro de texto ni siquiera cuestiona a esa autoridad. Aunque muchos docentes son conscientes de que realmente el libro de texto es quien define la situación de aprendizaje, marcando los tiempos, estableciendo qué se lee e incluso proporcionando las actividades o la evaluación que vamos a realizar. En estas circunstancias, el estudiante se convierte en un oyente, en un agente pasivo que recibe contenido y que recibe propuestas de actividades. Sin embargo, en el aprendizaje basado en proyectos nos cuestionamos este marco mental. El estudiante ve recompensado su esfuerzo porque prestamos atención a sus intereses, a sus necesidades, a sus gustos, a sus preocupaciones. Negociamos con él cómo va a transcurrir el proyecto, puesto que si es él, si es ella quien va a realizar el esfuerzo, merece la pena que contemos desde el primer momento con su implicación. Los estudiantes se vuelven creadores en el aprendizaje basado en proyectos y también en evaluadores de su propia práctica para saber si han logrado con éxito responder al desafío que les proponemos. ¿Y el marco mental del docente en el aprendizaje basado en proyectos cómo se definiría? En el aprendizaje basado en proyectos los docentes somos diseñadores y también investigadores. Creamos situaciones de aprendizaje que aspiramos a que sean memorables y además nos preguntamos cuál es el impacto de esa situación. ¿Qué consecuencias tiene en el aprendizaje y en la vida de nuestros estudiantes, diseñadores e investigadores? En el fondo, ¿qué somos los docentes sino aprendices a lo largo de toda la vida?